Para quebrar la cintura, Camila Ventura, que se vea la huelga, hoy, 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 hoy. Andale, preciosa, a bailar en la nariz, andale hermosura, a mover el cervecito, andale mamacita, a bailar en la nariz, andale hermosura, a mover la cintura, a mover el bote chiquitita, a mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita, a mover el bote mamacita. ¡A bailar en la nariz, andale hermosura! A bailar caray, a bailar caray, a bailar caray, a bailar caray. A bailar caray, a bailar caray. A bailar caray, a bailar caray, a bailar caray. A bailar caray, a bailar caray, a bailar caray. A bailar caray, a bailar caray, a bailar caray, a bailar caray. A bailar caray, a bailar caray, a bailar caray. ¡Gracias! ¡Gracias!